Buenos días, Eugenio Aguilar del TEC de Monterrey. Me da mucho gusto platicar con ustedes y este tema es muy importante porque se platica o se dice qué fue lo que sucedió en la pandemia, si las características académicas de los estudiantes disminuyeron y qué fue lo que sucedió. Yo voy a hablar en general del mundo, en todas partes creo que se tiene el mismo comportamiento y hay una característica muy muy importante, los profesores tuvimos que prepararnos en un sistema que algunos no conocían y tuvieron que transformar su clase, entonces es entendible que existe alguna modificación. Leí un estudio muy interesante de Caroline Downey, fue del mes de septiembre, donde nos informa un poquito cómo sucedió esto en un estudio de la población estadounidense y lo que ella afirma es que los niveles tanto de lectura como de matemáticas decayeron, esos niveles cayeron en muchas décadas y como yo decía es entendible, los profesores tuvieron que transformar y aprender nuevas clases, entonces bueno hubo una caída en este tema. Es importante entender que esta caída sí fue diferenciada, alumnos con características de mayor capacidad tanto económica como de apoyos tienen un 3%, 4% arriba de los demás, entonces sí es muy muy notorio. También algo muy interesante, se hizo un estudio de Harvard, esto fue en el mes de mayo y sí hay una afectación desproporcionada en estudiantes de bajos ingresos. Es muy notorio que la población que salió más afectada son las poblaciones de bajos ingresos, poblaciones que no tenían a los profesores con ese seguimiento como nos hubiera gustado, yo creo que a todo mundo. Las causas entre aprendizaje virtual y pérdida de aprendizaje no están en este estudio, no nos dicen si fue mejor o cuáles fueron las características, pero sí lo que se nota es que ese nivel de estudios, esa capacidad que tienen los estudiantes disminuyó. Este ejemplo es muy claro, de un 70% de un grupo de estudiantes, los que están en el percentil 75, es decir, de las calificaciones en general, el percentil 75, la característica es estudiantes que tenían una computadora en su casa, un lugar libre para estudiar, otra característica era profesores que le podían estar dando el seguimiento para las tareas y se refleja en ambos sentidos, tanto en la parte de matemáticas como en la parte de lectura. Es muy claro el ejemplo cómo sucede con estas desproporciones económicas y desproporciones que tenemos tanto de tipo de escuela, que hubo una afectación a nivel mundial, yo lo diría, no solo este estudio es de Estados Unidos, pero es una afectación a nivel mundial. Y como decía al principio, es muy lógico que esto suceda porque muchos profesores tuvieron que transformar su clase, tuvieron que darla de forma distinta. No es lo mismo, y nos debe quedar claro a todos los docentes, que una clase virtual tiene que ser distinta a una clase presencial. Tenemos que trabajar materiales distintos, hay mayor distracción, los alumnos tienen un seguimiento de diferente manera, tiene que personalizar un poquito más todo este tipo de trabajos con los estudiantes, que al principio en la pandemia no fue tan claro por esta formación que tuvieron que hacer los profesores. Bueno, con esto yo terminaría mi discusión del día de hoy. Y sí, como resumen diría, existe una afectación a nivel mundial en los estudiantes, y la afectación es mucho mayor en estudiantes que tuvieron problemas en los recursos, en espacios, que estudiantes que tenían la suerte o las características de tener todo el equipo tecnológico, un buen internet y un buen seguimiento de los profesores. Muchísimas gracias.